¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima Para su Volkswagen T1 Empire Company S.A. Para su edificio Imperio 1 Petropark Petróleos Paraguayos Petropark Petróleos Paraguayos Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. Y por supuesto lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima. Hoy visitamos a Metalúrgica Vera, una de las más grandes y mejores empresas metalúrgicas del país que ha dejado su sello en las más grandes obras de infraestructura metálica a lo largo y ancho de toda nuestra república. Vamos a conocer cuatro impresionantes procesos que pasamos a mostrarles seguidamente en el desarrollo del programa de hoy. Así que acompáñenos. Metalúrgica Vera Metalúrgica Vera es una empresa paraguaya del sector privado dedicada a proveer productos y servicios al sector metalúrgico para el área de construcción civil. Está equipada con la más completa y avanzada tecnología en herramientas y maquinarias como cortadoras, plegadoras, perfiladoras, transportes y puentes grúas con recorrido total en sus respectivos talleres que efectivicen los servicios y agilizan la entrega de sus productos. Fundada en el año 1987 por Gabriel Vera, su propietario, se inició en la provisión y montaje de estructuras y carpintería metálica en general a los que actualmente se suman proyectos, cálculos y control de calidad. Además de estos servicios, cuenta con una serie de productos de chapas y perfiles estructurales fabricados íntegramente en la empresa con maquinarias de última generación. En el programa de hoy, en nuestra visita a esta gran empresa paraguaya, vamos a conocer cómo se perfilan las chapas prepintadas MBP, cómo se fabrican las chapas termoacústicas, cómo se realiza el flejado del acero y cómo se fabrican los perfiles metálicos C, U y Z. En el sector de producción de corte y perfilado de chapas, existen diferentes tipos de máquinas cortadoras y perfiladoras dotadas de rodillos y matrices especiales que dan forma a distintos modelos de chapas. Estas son cortadas y perfiladas en la empresa en las presentaciones de onduladas, trapecios, bobinas y chapas lisas. Una de las variedades son las chapas de acero galvanizado, conocidas en el mercado como Zincalum o Galvalume. Otra de ellas son las chapas prepintadas MBP. Uno de los productos más característicos de la empresa y los colores disponibles pueden ser rojo, azul, amarillo, celeste, verde, gris, aluminio, marfil y cerámico. Consiste en una chapa de acero galvanizado, revestida en un proceso llamado coil cutting, donde la bobina pasa por un completo tratamiento antes de su terminación en poliéster. Su maleabilidad, belleza y bajo peso la convierten en un producto de considerable aceptación en el mercado de la construcción civil, como son las coberturas, cerramientos laterales, terminaciones y revestimientos. Están proyectados para soportar los principales procesos de industrialización, como ser cortes, perforaciones, plegados, etc. sin producir alteraciones en la calidad final del producto. Para su perfilado, se coloca la bobina en el inicio de la línea y se extiende la chapa hasta la mesada de rodillos de la máquina. Una vez listos los procesos previos, se accionan los comandos y comienza la producción. La chapa va avanzando a una velocidad constante, a la vez que los diferentes tipos de rodillos la van dando forma a su paso. Al llegar a este sector, la chapa ya tiene sus canaletas definidas. Aquí, una prensa la moldea perpendicularmente, dándole la apariencia de tejas superpuestas. Este proceso se va haciendo en forma totalmente automática, realizándose estos dobleces en forma milimétricamente exacta. No obstante, el operario la va verificando cada cierto tiempo. Terminadas las cantidades, son llevadas al sector de productos terminados. Las chapas termoacústicas son una composición de chapas superiores e inferiores con un núcleo de poliuretano expandido de 30 a 50 milímetros de espesor. La espuma de poliuretano es un material plástico poroso formado por la reacción química de dos compuestos, el poliol y el isocianato, que libera dióxido de carbono, gas que la expande y que la va formando las burbujas en caliente. Cuanto mayor sea el espesor del aislante, menor será su conductividad térmica. Su combinación de chapa, cualquiera sea el tipo de ellas, más la espuma rígida de poliuretano, la convierte en un bloque mecánicamente estructurado con elevada capacidad portante y bajo peso. Su aplicación es recomendada en construcciones donde se requiera aislamiento térmico y acústico. Aunque ya se tienen listos en stock varios modelos de chapas, para su fabricación se seleccionan las chapas conforme a la solicitud del cliente. En este caso, fueron seleccionadas chapas prepintadas MVP. La superior será de color naranja y la inferior de color azul. Con ayuda del puente grúa, las chapas superiores e inferiores son colocadas sobre caballetes especiales donde los operarios iniciarán el proceso. Primeramente, se coloca una cera líquida en ambos lados para que no se peguen por la plancha. Terminado esto, se la lleva a la chapa superior hasta la plancha y se la coloca con el color hacia abajo. Se coloca plástico a los costados y en la parte frontal de la chapa para evitar desbordes del poliuretano. Luego, se colocan dos perfiles cuadrados, uno a cada lado, a modo de sujetar los plásticos e inmovilizar a la chapa. Luego, se trae a la chapa inferior y se la coloca encima. A lo largo de los lados, se colocan unos separadores, también de espuma de poliuretano, restos de procesos anteriores, a fin de darles el espacio y la separación requerida entre ambas chapas. Luego, se colocan los separadores en los extremos, dejando un espacio en el centro. Se introduce el inyector, verificando que llega hasta el extremo de la chapa. Se coloca otro plástico protector en la punta y se baja la parte superior de la plancha hasta descansar sobre los perfiles cuadrados de los costados. Posteriormente, se empieza a inyectar el poliuretano a alta presión a la vez de ir extrayendo el inyector al mismo tiempo. La espuma de poliuretano, que se va expandiendo velozmente, va colmando el espacio entre la chapa superior y la inferior. El excedente va saliendo por las aberturas frontales. Luego de dejar enfriar y solidificar un poco más de 15 minutos, se levanta nuevamente la pieza superior de la plancha. Se retiran los plásticos y ya podemos ver el colchón de espuma formado en el medio de las chapas. Se extrae el bloque formado y se lleva sobre unos caballetes para el proceso de terminación. Después de secarse adecuadamente, se cortan los excedentes de poliuretano en todos los lados del bloque. Luego, con paños limpios, se sacan totalmente los restos de cera aplicados al inicio del proceso. Terminada la limpieza de la chapa inferior, se da la vuelta y comienza el mismo proceso en la chapa superior. Finalmente, y después de concluir las terminaciones y limpiezas correspondientes, la chapa termoacústica lista es llevada al sector de productos terminados. Este bloque es presentado por Moleri Lantas. Uno de los procesos más impresionantes que vamos a compartir con ustedes se realiza en el sector de perfilado de metales y, por supuesto, en el área de flejado, un proceso previo y necesario para su realización. Aquí se fabrican los perfiles C, U y Z, los que están entre los productos más solicitados de la empresa. Pero para su fabricación, se requiere tener la materia prima cortada en la medida justa. Para lograr esta condición, Metalúrgica Ver ha adquirido una flejadora de última generación con la que se consigue no solo un excelente corte, sino también aumentar la capacidad de producción, mejorando todavía más su acostumbrada calidad. El flejado consiste en cortar las enormes bobinas de hierro en otras de medidas más pequeñas, de acuerdo a los tipos de perfiles a fabricar. Este proceso es el que ahora vamos a conocer. La materia prima requerida para el sector de perfiles y flejes viene en bobinas de entre 5.000 a 12.000 kilos de peso. Primeramente, se debe retirar el revestimiento protector. Luego, con el puente grúa, la bobina es trasladada hasta el sector de alimentación de la máquina. Esta máquina de grandes dimensiones posee tres motores a lo largo de su línea de producción, además de dos fosas de 3 metros de profundidad que sirven para que la plancha de hierro no esté tensionada entre un motor y otro cuyos funcionamientos son independientes. Al inicio de la línea, la bobina es bajada sobre una plataforma móvil que la acerca hasta los enormes brazos sujetadores. Estos se accionan mecánicamente y sus extremos se encastran en el centro de la bobina, operación verificada de cerca por dos operarios. Una vez en su sitio, hay que comenzar a desbobinar la plancha. Mecánicamente, se inicia el proceso de introducirla a la máquina, seguramente, la parte más complicada de este trabajo, ya que una vez que la plancha esté colocada a lo largo de la línea, el flejado se realiza en forma totalmente automatizada. Cuidadosamente, se la va pasando por la primera serie de rodillos. Todo el proceso mecánico se va manejando cuidadosamente desde la plataforma de control de la máquina en un trabajo coordinado con dos operarios que van indicando paso a paso el proceso. La plancha es empujada hacia la primera mesada de la máquina, compuesta de plataformas móviles y rodillos fijos. Siempre guiado por dos compañeros, el operario en los mandos electrónicos hace avanzar a la plancha hacia adelante, llegando al sector donde seis rodillos verticales marcarán la posición exacta del paso de la plancha. Verificado este paso muy importante, se aseguran fuertemente en su sitio. 80 centímetros después, la plancha alcanza el sector del rodillo de corte. Aquí ya se realizan los cortes correspondientes en las medidas requeridas y se sigue haciendo avanzar la plancha. A los lados de la misma van quedando unos refiles que son enganchados y enrollados a un dispositivo ubicado a ambos lados de la línea de producción. Antes de seguir avanzando, se despliegan para abajo las plataformas que sostienen a la plancha, dejando que la misma vaya hasta el fondo de la primera fosa. Luego, más adelante, la plancha ya cortada longitudinalmente en cuatro tiras, avanza hasta la siguiente plataforma móvil. En la misma, hay que atravesar los rodillos del tercer motor, el que seguirá empujando a la plancha. Después de los rodillos de este sector, las tiras llegan hasta la última plataforma móvil, casi al final de la línea. Esta se levanta mecánicamente y se hace coincidir a las tiras con las aberturas del bobinador ubicado al final de la línea de producción de la máquina. Lentamente, se comienza a girar el bobinador, presionando a la plancha con otro rodillo que va acomodando las tiras. Al mismo tiempo, se despliegan para abajo las plataformas que dejan extender a la plancha hasta el fondo de la segunda fosa. Teniendo todo listo y con la plancha ubicada y extendida a lo largo de la línea de producción de la máquina, se accionan los comandos y comienza el proceso de flejar. La máquina va desbobinando a la plancha y pasándola en forma continua por cada uno de los sectores que ya vimos. En el sector de corte de los flejes, las cuchillas van cortando la plancha en las medidas exactas conforme al requerimiento. La plancha cortada en tiras sigue avanzando y los refiles se van enrollando a ambos lados. Las tiras después de su recorrido por la segunda fosa, llegan pasando por el segundo motor hasta la bobinadora del final del in. Un rodillo con separadores hace que el bobinado de las tiras se realice correctamente. Cuando culmina el bobinado, los refiles resultantes del flejado son conducidos por cadenas hasta un recipiente que los contiene momentáneamente. Estos mismos refiles son utilizados para sujetar a las nuevas bobinas resultantes. Una vez sujetadas correctamente, se bajan los brazos mecánicos que sostienen al eje principal. La base se desplaza lateralmente y se colocan unos travesaños de hierro que se encargarán de que las nuevas bobinas no caigan a los lados. Estas son colocadas en un perímetro especial al costado de la línea, desde donde serán retirados con el puente grúa y llevados hasta el sector desde donde se alimentará a la siguiente producción, el sector de perfilado. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Como decíamos, en este sector son fabricados los perfiles C, U y Z. Los del tipo C son perfiles destinados para el uso, por ejemplo, de marcos de aberturas, pilares de soportes, travesaños y otras estructuras. Los del tipo U son perfiles abiertos utilizados también en marcos de aberturas, pilares, travesaños y otras estructuras. Primeramente, conoceremos el proceso de fabricación de los perfiles C. Para el inicio del proceso, la bobina es colocada en el inicio de la línea de producción. El metal es introducido a la máquina pasando primeramente por cuatro rodillos laterales que guían el correcto ingreso a la línea. El metal pasa por un sector de la máquina en el que se tiene una prensa que perfora milimétricamente los orificios en los lugares preestablecidos por el operario en base a lo establecido en la orden de trabajo. Además, una guillotina para realizar los cortes transversales en las medidas establecidas. La plancha va avanzando en medio de una serie de rodillos. Mientras los centrales presionan al metal contra la cinta, los laterales van doblando paulatina y verticalmente los bordes. A medida que va avanzando, otros rodillos van formando el doblado siguiente al que va dando la forma definitiva al perfil C. en la parte final de la línea dos rodillos ubicados diagonalmente y con inclinación opuesta van dando la forma final al perfil que, ya listo, va saliendo y ubicándose en una larga mesada de rodillos. cada rodillo tiene una función específica. Todos están ubicados de tal forma que los siguientes completan los dobleces iniciados por los anteriores. Desde la mesada final, dos operarios van acomodando los perfiles terminados en forma provisoria a un costado de la línea de producción, agrupándolos siempre por tipo de ellos. Los perfiles C, de diferentes medidas, son apirolados en el sector de productos terminados listos para su entrega al cliente. Para la fabricación de los perfiles Z, el proceso es un tanto diferente. Por el tipo de dobleces que van a realizarse, es necesario lubricar la fricción del metal con un líquido especial. La bobina colocada al inicio de la línea es ingresada a la máquina también guiada por rodillos laterales. En su primer tramo también posee los elementos de perforación y la guillotina de corte. La plancha va pasando lentamente por los sucesivos rodillos iniciándose en los primeros de ellos los dobleces en sentido contrario. A medida que avanza y al igual que en el proceso anterior, los últimos rodillos van completando lo iniciado por los primeros. al final de la línea ya se obtiene el perfil Z totalmente terminado. los operarios reciben la pieza terminada y la van apilonando en un sector conjunto a la máquina. metalúrgica Vera es una empresa en constante crecimiento. Es también integrante del consorcio metalúrgico paraguayo que como tal han logrado marcar un antes y un después en la historia de la industria metalúrgica en nuestro país. Con cinco de las nueve empresas integrantes están construyendo una infraestructura modelo en la ciudad de Ipané destinada al proceso de galvanizado en caliente una de las más modernas estructuras de Sudamérica. Además y también dentro de esa política de expansión y crecimiento se estará inaugurando próximamente la sucursal de Ipané una infraestructura sin precedentes equipada con las más modernas maquinarias y la última tecnología. Es satisfactorio ver que empresas paraguayas van creciendo y brindando con ello más fuentes de trabajo y que sus propietarios siguen apostando al país y al trabajo de nuestra gente. Y espero hayan disfrutado del programa de hoy tanto como nosotros. Nos reencontramos en siete días más en una nueva entrega de ¿Cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní el canal de la familia. Hasta entonces. de la familia de la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!